Más de 14.000 estudiantes se presentaron al examen de admisión en la Universidad Autónoma de Nicaragua en los diferentes recintos que atiende esta alma mater. A partir de este viernes, Policía Nacional inicia inspección mecánica de los vehículos que brindan servicio escolar, urbano, interurbano y de taxis. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.